Tócate para prevenir. Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y aunque por todos lados se ven anuncios, campañas y moños rosas para incentivar a las mujeres a autoexplorarse, la realidad es que los resultados no son favorables. En México, cada día mueren 21 mujeres por cáncer de mama. Cada año se tiene un estimado de 29.929 nuevos casos y 7.931 muertes por esta enfermedad. El cáncer de mama es un tema serio, por eso es importante detectarlo a tiempo. Soy Cintia López, yo Influyo.